en un solo acto, por tratarse de un solo artículo, vamos a empezar con las reservas y después tomaremos la votación. Tiene la palabra el senador Damián Cepeda, del Grupo Parlamentario del PAN. Con su permiso, presidente, y con el permiso de la Asamblea. Debo decir que tengo todo el día haciendo una reflexión profunda de cómo votar este tema. Me parece que nadie puede negar la importancia de que el gobierno pueda comprar medicinas cuando se requieren. Al menos un servidor piensa que si se necesitan, se debe de poder comprar medicinas al mejor precio, con la mejor calidad, para dársela a los ciudadanos, donde, donde se encuentren. Esa es mi forma de pensar. Yo pienso que sí, un gobierno tiene que tener herramientas para poder atender un problema de salud. Y si para hacerlo tiene que ir a otro país, pues que vaya a donde sea, con tal de que le responda a la necesidad de los mexicanos. Me parecía que con el dictamen como estaba propuesto, con un poco de apertura y generosidad, se podía llegar a una muy buena propuesta, poniéndole algunos candados adicionales. Sin embargo, debo decir que el cambio que hizo la Cámara de Diputados generó algo negativo que no va en el sentido de lo que yo he estado escuchando a los compañeros. Déjenme enfocarme en las coincidencias y hacer una propuesta de cómo llegar ahí. Todos aquí han dicho que se trata del coronavirus, que es una excepción y que queremos la vacuna. El problema es que la redacción del artículo que nos proponen no es una excepción, es una regla que se plantea para siempre, no para un caso extraordinario de emergencia, para cualquier momento. Todos aquí han dicho que se trata de encontrar el mejor producto con la mejor calidad, al mejor precio. El problema es que el dictamen que nos presentan aquí quitó la obligación del gobierno de hacer una investigación de mercado, que es lo que pudo haber garantizado que se tuviera el mejor precio. Entonces, yo lo que quiero proponer aquí es, pongámoslo, lo que ustedes están diciendo en su argumento, pongámoslo en el texto de la ley y creo que con eso muchos podemos estar a favor. Este tema de compra de medicinas debió de haber salido por unanimidad, porque todos nos une el deseo de atender el problema de salud. Hoy lo que tenemos es una excepción genérica. Yo escucho mucha defensa y con todo respeto les digo que lo que hicieron fue hacer un círculo vicioso en diputados. La Constitución dice que las leyes van a regular los casos de excepción y ahora la ley dice que esta compra no la regula la ley de adquisiciones. Entonces, la pregunta elemental es ¿y quién la regula? O sea, ¿quién le pone reglas? Respuesta, nadie. Eso no estaba así y así es como quedó. O sea, no dice absolutamente nada el párrafo. Por eso nosotros proponemos, yo les propongo aquí en específico lo siguiente. Primero, que sí se pueda comprar donde sea si se necesita medicina, pero que se haga sólo previo investigación de mercado, sólo entre gobiernos o instancias, como está planteado, que se ponga un aviso en el Diario Oficial de la Federación que se plantea comprar productos, qué cantidad, con qué calidad, para que cualquier proveedor nacional pueda responder y decir espérate tantito, yo te lo puedo vender más barato, ¿por qué te vas a ir a comprarlo a nivel internacional? Y entonces sí, si no hay mejores condiciones en México, si nadie tiene posibilidad de ofertar el producto que está buscando el gobierno, pues que el gobierno vaya y lo consiga donde sea. Esa es la lógica. De hecho, en las leyes de adquisiciones en el mundo están llenas de excepciones. Nuestra propia ley, como bien dijeron ahorita, no sólo regula la licitación nacional e internacional, regula incluso la internacional abierta. O sea, internacional para gobiernos, internacional para privados, internacional mixta, todo. Y establece casos de excepción. Hoy el problema es que estamos poniendo una ventana para que todas las compras, sean de coronavirus o no, de lo que sea, se pueda comprar en el extranjero sin hacer primero la revisión interna. Yo pregunto, ¿por qué no quererle comprar un nacional que genere empleos en México si vende el producto más barato y de la misma calidad? Si no lo tiene, entonces sí que el gobierno vaya y lo compre al extranjero. Si las condiciones son iguales o mejores, se las deberían de comprar al nacional. De hecho, no sé si sepan, pero la ley de adquisiciones, y en muchos estados, establece ventajas, por ejemplo, de compras a micro, pequeña y mediana empresa nacional como medida de derrame económica. Y permite incluso comprar con un sobreprecio menor por el beneficio que trae el desarrollo económico. Entonces, yo lo que digo aquí es, ¿podemos hoy lograr unanimidad? Bueno, yo voto a favor, no voy a hablar por nadie, si le ponemos la garantía de que tengan que ser al mejor precio, el mejor producto y la mejor calidad, donde mejor se pueda conseguir condiciones. Eso sería atender la intención que ustedes están diciendo y eso nos puede unir a todos por México. Muchas gracias.